¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a King Cash. Bueno chicos, en esta oportunidad no voy a hacer un video presentando pues otra página ni nada, simplemente les voy a comentar lo que me ha pasado con BekaTarget. Para quienes ya conocen esta página, pues saben que es una plataforma para ganar dinero sin invertir, siguiendo a personas en Twitter y básicamente tareas de redes sociales, ¿no? Seguir a cuentas, suscribirse a canales, etc. Entonces esta página durante mucho tiempo fue una de las mejores, yo siempre la recomendaba, podías vincular tus redes sociales y a más redes, pues más ganabas. ¿Qué pasa con la página gente? No sé si solamente es a mí, también quiero preguntarles cuál es su experiencia y que lo comenten aquí también para que me puedan ayudar, pero al menos en mi experiencia ya desde hace varias semanas los pagos no me están llegando y bueno, es un poco triste porque, francamente, esta es una de las mejores páginas que yo llegué a conocer, muy buena para ganar rublos, ¿no? A su billetera Payer, ya saben que de Payer se puede retirar a Binance y de ahí lo puedes retirar a tu cuenta bancaria de manera fácil, sencilla. Si no sabes cómo es ese proceso, te dejaré aquí los dos videos explicativos que hice sobre ese proceso. O sea que sí podías ganar rublos a tu cuenta de Payer y sí al final sí lo podías retirar a tu cuenta bancaria. Todo ese proceso yo lo llegué a explicar, por lo cual mucha gente se animó a ganar rublos, ¿no? A pesar de que, pues, era una moneda desconocida, quizá para muchos, pero era muy bueno ganar esa moneda. Este, pero ¿qué pasa con BecaTarget? Sí, ha habido varias páginas, es cierto, pero BecaTarget la verdad es que a mí me está fallando mucho con los pagos. De hecho, chicos, como pueden ver, mi último pago ya fue hace mucho tiempo y aquí pueden ver mis tres últimas solicitudes. Como pueden ver, yo pedí 32 rublos, nunca me llegó el pago, se demoraba días. Aquí dice que se demora como cuatro días, pero luego de esos cuatro días jamás me llegó. Bueno, acá la página tiene una regla, ¿no? Que si tú, pues, quieres volver a solicitar un pago, automáticamente la solicitud que ya habéis hecho se cancela. Es por eso que me salí aquí solicitud rechazada. Lo volví a hacer, volví a solicitar. ¿Qué pasó? Nunca me llegó y dije, ok, vamos a darle otra oportunidad. Y he vuelto a retirar hace pocos días. Y ahí pueden ver de que yo acabo de retirar 75.98 rublos. Y voy a esperar eso, chicos. Voy a esperar a ver si me llega en algún momento. Si no, pues yo ya no tendré que recomendarla. La verdad es que sí puede ser una página muy buena y me interesa un poco de que, pues, ya no esté cumpliendo con los pagos. Tengo entendido que a muchos sí les está pagando, a menos si en experiencia no lo está haciendo gente. Así que solamente me queda ahora preguntarles a ustedes, ¿cómo les está yendo con esta página? ¿Siguen confiando en esta página? ¿Les está pagando? ¿Les ha demorado mucho en pagar? A mí me demoró en pagar ya hace varios meses, más de cuatro días, es cierto. Pero no es tanto como lo hace ahora. Entonces, gente, es por eso que yo ya no estoy usando mucho la página. De hecho, ya casi ni la uso, ¿no? Entonces, quería saber sus opiniones de ustedes. ¿Cómo les está yendo? ¿Si es que la está pagando o no? Y que lo dejen aquí en los comentarios, gente. La verdad es que se lo agradecería mucho. Pero sentía que era oportuno hablar de esta página sí o sí. Ya que quizá muchos la están usando. Y, bueno, tenía que comentarles esta última noticia, por decirlo de esa manera. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden dejar su like y comentar. También no olviden unirse a mi canal de Telerand. Por donde comparto páginas, comprobantes de pago. En fin, muchas cosas, chicos. Y, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.